¿Cómo viste en el título? Funimation ya está disponible en México. Al parecer no tendremos que esperar hasta diciembre para poder disfrutar del contenido de Funimation en México y Brasil. La distribuidora estadounidense informó por medio de sus redes sociales que su servicio de streaming ya está activo en México a partir de hoy miércoles 18 de noviembre. Como se había informado anteriormente, los planes Premium Plus de la plataforma incluyen una suscripción mensual con un costo de $99 pesos, mientras que la suscripción anual tiene un valor de $990 pesos. Los pagos podrán realizarse a través de PayPal o tarjetas de crédito y débito Visa, MasterCard y American Express. La compañía anticipó que eventualmente se implementarán más opciones de pago. Funimation llega con más de 200 series y películas anime, equivalentes a más de 1500 horas de contenido. Todas las producciones disponibles en el catálogo contarán eventualmente con subtítulos en español y portugués, con algunos títulos selectos doblados en ambos idiomas. De momento el servicio de streaming estará disponible únicamente en su sitio web. Las aplicaciones para dispositivos electrónicos serán lanzadas próximamente. El catálogo de lanzamiento se compone por algunas de las franquicias más exitosas de la última década como Attack on Titan, My Hero Academia, Tokyo Gold, Sword Art Online, entre otros. Además de obras de culto que al fin estarán disponibles en una plataforma legal en México como Cowboy Bebop, Stain Gates o Space Dandy. Así que Funimation seguirá sumando paulatinamente nuevos títulos de anime a su catálogo, incluyendo series de la presente temporada de otoño. Cabe recordar que la biblioteca de la distribuidora de Estados Unidos se compone por más de 13.000 horas de programación, con más de 700 series y películas. Así que qué estás esperando, ve y regístrate y obten una prueba gratuita para disfrutar de anime y más anime. Para estar al tanto de Funimation y todo sobre la cultura pop, asegúrate de suscribirte al canal que eso me ayudaría bastante. Yo soy Don Chalo y nos vemos en la próxima.